Doctor Fabián, por su presentación. Continuamos con la presentación Historia Natural de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y su presentación clínica, a cargo del Doctor Diego Aponte. El Doctor Diego Aponte es médico internista, gastroenterólogo, actualmente se desempeña como gastroenterólogo en la organización Queralty, coordinador del programa de posgrado de gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas. Bueno, muchas gracias por la presentación, jefe. Para mí realmente es un honor estar en este simposio y quiero dar una felicitación muy especial a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y a las enfermeras en cabeza de la jefe Diana, por la organización de estos simposios tan importantes y tan valiosos, donde todos necesitamos aprender enfermedad inflamatoria intestinal para diagnosticarlas mucho más pronto y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Quiero poner inicialmente este escenario problema. Este es un caso clínico de la vida real. Vean ustedes, es una paciente de 40 años, mujer, que en los últimos 6 meses viene con deposiciones diarréicas, 4 o 5 veces al día, cada vez más frecuentes, dolor abdominal intermitente, tenesmo y urgencia para la defecación. 5 consultas había tenido en el servicio de urgencias, había sido valorada 2 veces en triage con diagnóstico de amibiasis y manejada con antitratamiento para la amibiasis con mejoría parcial. Tenían una lesión que ustedes ven ahí, que había venido creciendo progresivamente. Este es el caso común de todos los días en los servicios de urgencias. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el más probable diagnóstico de esta paciente? El siguiente escenario que les pongo es otro paciente también de la consulta, un paciente ejecutivo petrolero de 60 años, con síntomas de 6 meses de dolor abdominal progresivo en la fosiliaca derecha, asociado a pérdida de peso. Varias consultas le habían diagnosticado síndrome intestino irritable y varios tratamientos con empeoramiento. Tenía una anteroresonancia con una estenosis ileal y una colonoscopia con esa úlcera que ven ustedes ahí en el ilion, con un cuadro hemático de anemia y una calprotectina de 2.500. Entonces les hago la misma pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta entidad? Vamos a ver si después de mirar los síntomas y los diagnósticos diferenciales somos capaces de llegar al diagnóstico. Los objetivos de esta conferencia son conocer las manifestaciones clínicas de la enfermedad inflamatoria intestinal, conocer las manifestaciones extra digestivas y conocer las diferencias principales entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Ya vieron ustedes cómo las enfermedades inflamatorias básicamente son comprendidas por la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn y ya vieron ustedes que es un desbalance entre varios aspectos. Una alteración de la microbioma que se está en investigación, una alteración autoinmune, una desregulación autoinmune en un punto gatillo que puede estar en el medio ambiente que genera una u otra enfermedad. También traje algunos elementos de la historia, pero me fui un poquito más atrás de lo que presentó el doctor Juliao. Cuando vemos que la colitis ulcerativa realmente en las primeras descripciones están hechas por Hipócrates cuando hablaba de una enfermedad con diarrea sanguinolenta, posteriormente los ingleses, los cirujanos ingleses dieron un crecimiento bien importante. Thomas Sidenham ya hablaba de un flujo sanguinolento en 1600 y como él les mostró Samuel Wilkes es el primero que habla de colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn se remonta desde el primer, en el Alfredo el Grande, donde algunas de las historias que han sido publicadas muestran que posiblemente tenía Crohn. Ya el doctor Kenil Dalziel describe la inflamación transmural que compromete toda la pared del intestino delgado y después en una publicación muy interesante de tres personajes, Oppenheimen, Grisburne y Crohn, es cuando describen la enfermedad como una posible leite regional. Más adelante revisan este artículo y dan el nombre de enfermedad de Crohn a la enfermedad que comprometía más el intestino delgado. En cuanto a la historia natural, básicamente la colitis ulcerativa se presenta a la tercera parte las veces comprometiendo recto y sigmoide, otro 33% pueden llegar hasta el ángulo esplénico y la otra tercera parte puede generar un compromiso generalizado como pancolitis. La enfermedad de Crohn, miren ustedes la diferencia, ya empieza a haber un componente principalmente intestinal, la tercera parte compromete intestino delgado solo, la tercera parte puede ser colónico y la otra tercera parte tiene componente de colon e ilion. Y además un 10 a 20% puede tener un componente perineal, lo cual es bien importante tenerlo en cuenta. Esta es una diapositiva donde se muestra la historia natural, miren ustedes como en la gráfica azul que sube y baja, vemos como se puede presentar la enfermedad con algunas crisis intermitentes y en otros momentos la enfermedad se inactiva. Entonces, ven ustedes una crisis, dos crisis, tres crisis, ahí ven y mientras tanto el paciente pronto es subdiagnosticado, no se hace el diagnóstico adecuado y van subiendo, como ven ustedes ahí sobre la verde, las complicaciones que son las que se van a manifestar clínicamente como la estenosis, la fístula y ven los momentos en que hay más complicaciones que pueden requerir cirugía. Vamos a hacer ahorita, básicamente les voy a transmitir lo que hablan los mayores expertos del mundo de la enfermedad. Voy a hacer una parte de lo ECO, ya oyeron ustedes al doctor Juliado donde hablaba que el ECO habla de europeo, C de colitis, C de crón y de organización. Es la organización europea más importante que tiene mayor conocimiento, experiencia y consensos y acuerdos sobre la enfermedad inflamatoria y ha generado conocimiento para el mundo. Tiene unos acuerdos tanto para crón como para colitis ulcerativa. A continuación hablaré básicamente de los primeros acuerdos para colitis ulcerativa en el último consenso. Ven ustedes que voy a hablar de las directrices y van a ver una N y una E, que es el nivel de evidencia, que va de 1 a 5 y eso se llama la clasificación de Oxford, que es la cual usaron. Recuerden ustedes que cuando la clasificación es 1, quiere decir que está soportado en la evidencia más sólida y la mejor evidencia disponible, basada en los mejores estudios científicos, como ensayos clínicos, como revisiones sistemáticas hechas por ensayos clínicos y cuando tienen una evidencia de 5, quiere decir que está soportada por una evidencia mucho menos importante y de 5 hacia 1 va bajando en evidencia. En cuanto a las características clínicas, lo que es el grupo de ECO, es que hay que tener en cuenta que las principales manifestaciones van a depender de la extensión y de la severidad de la enfermedad, porque puede ser leve, moderada o severa, no hablaré de las clasificaciones y puede ser localizada, como les dije, en el recto, en el colon izquierdo o generalizada. La diarrea sanguinolenta es un síntoma bien importante, consangrado rectal, incontinencia fecal, defecación nocturna y cuando es severa puede presentar dolor abdominal, anorexia, fiebre con un componente mucho más sistémico. En cuanto a la historia médica, siempre es importante hacer una historia detallada, como en cualquier otra enfermedad, sobre todo para acercarnos al diagnóstico y además para hacer el diagnóstico diferencial. Vean ustedes, es importante revisar urgencia, tenesmo, que son síntomas muy frecuentes de enfermedades que comprometen la parte baja del colon, como el recto y el sigmoide y otras que pueden ser más sistémicas o que pueden estar más localizadas dependiendo del sitio donde se afecta, como dolor abdominal, tener en cuenta el consumo de medicamentos para hacer diagnósticos diferenciales con colitis medicamentosas, viajes recientes, antecedentes familiares. En cuanto al examen físico, siempre es muy importante hacer un examen físico cuidadoso y detallado, no solamente para encontrar aquellos signos que nos van a dar manifestaciones extraintestinales o intestinales, sino para hacer una clasificación de la severidad de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, quiero que recuerden esto, no existe un patrón de oro para el diagnóstico de colitis ulcerativa, es la combinación de la clínica, los laboratorios, las imágenes, la endoscopia y la estopatología. Tenemos que tener todos los elementos, unirnos para hacer un diagnóstico exacto. En cuanto a los laboratorios que debemos pedir, también nos van a ayudar a hacer el diagnóstico confirmatorio y descartar otras, como el cuadro hemático, que generalmente encontramos anemia, los electrolitos, que puede haber alteraciones del sodio y potasio si hay diarreas importantes, las proteínas reactivas, la calprotectina, nos pueden mostrar alteraciones cuando hay inflamaciones importantes y las endoscopias y los estudios histopatológicos para hacer uno de los elementos que ayuda al diagnóstico definitivo. Ya salimos de colitis ulcerativa con sus síntomas, con sus manifestaciones y ahora vamos a hablar de lo que dice el acuerdo y el consenso de ECO en cuanto a enfermedad de Crohn. También les recuerdo, nivel de evidencia, van a encontrar el nivel de evidencia que tiene cada una de las recomendaciones que ellos dan. En cuanto a las características clínicas, hay unas características que son heterogéneas, que son diarrea, que es el síntoma más frecuente, dolor abdominal, pérdida de peso y sangre en la materia fecal. Y sistémicos, que se presentan más frecuentemente que en la colitis ulcerativa, como el malestar general, la fiebre y la anorexia. El diagnóstico, de la misma manera que dije para la colitis ulcerativa, no existe un patrón de oro y el diagnóstico debe ser combinado con todas las herramientas diagnósticas, como la endoscopia, la histología, la radiología y la bioquímica. También es muy importante hacer una historia clínica completa, donde tengamos en cuenta todos los elementos que habíamos dicho anteriormente, de vías recientes, intolerancia a alimentos, consumo de medicamentos, historias familiares, porque se ha visto que entre tres y cuatro veces aumenta más el riesgo de tener enfermedad inflamatoria intestinal si algún familiar la ha presentado, los antecedentes de consumo de tabaquismo, cigarrillo y apendicectomía son importantes, aunque se decía, como dijo claramente el doctor Juliado, que podría ser un factor de riesgo, pero hoy en día sabemos que hay muchas confusiones y muchos sesgos en estos estudios, con lo cual se debe de todos modos recomendar eliminar el cigarrillo. El examen físico, igual, tenemos que hacer un estudio bien importante para evaluar signos que nos den más seguridad del diagnóstico y algunos que nos pueden hablar de qué grado de inflamación y de severidad tenemos en la enfermedad. También tenemos dentro de los laboratorios, algunos que nos muestran trastornos de la enfermedad, como les dije ahorita, la anemia en el cuadro hemático, algunos que pueden mostrar malnutrición o mala absorción, como alteraciones en los electrolitos o en la albúmina y algunos específicos dirigidos hacia cuál es el grado de inflamación que tiene la enfermedad, que realmente los estudios han mostrado que tienen muy buena correlación, como son la calprotectina, la BSG, la PCR y algunos diagnósticos importantes, buscar algunas infecciones como clostridium difícil. En cuanto a los procedimientos recomendados por el grupo de ECO, siempre hacer una hiliocolonoscopia con biopsias del hilión terminal de las zonas enfermas y de las zonas sanas, vean ustedes el nivel de evidencia que hay ahí y se recomienda en esta entidad de Crohn hacer un estudio complementario con algunos otros estudios que ya se han hablado como cápsulas, enteroresonancias, ecografías, tomografías, dependiendo de la habilidad y de la disponibilidad de cada centro, con la idea de mirar la extensión de la enfermedad que ustedes ven que compromete intestino delgado adicionalmente a la colitis ulcerativa. También, como les decía, resonancias, enterotax y que complementan la endoscopia digestiva. Este es un disco que quiero que vean, es un disco que se llama IBD-Disc, que habla de la calidad de vida, porque la enfermedad inflamatoria no solamente compromete la parte física, sino también el sueño, la actividad sexual, la persona tiene cansancio, fatiga, otras cosas que se evalúan en este disco y este la traje porque en uno de los cursos de hacer un diagnóstico oportuno y rápido y tratarlo adecuadamente, como ven en esa lámina que hay ahí hecha por un diseñador gráfico, me comprometí a traer a Colombia y mostrar este disco que mostraba cuál es la calidad de vida y cómo deben ser seguidos los pacientes desde el diagnóstico inicial y después de que han recibido tratamientos con el disco que muestra la actividad de la enfermedad inflamatoria. En cuanto a las manifestaciones extraintestinales, es importante decirles que muchas veces estas enfermedades se diagnostican con otras manifestaciones diferentes, no solamente con enfermedades digestivas y otras veces otro tipo de enfermedades pueden estar correlacionados o marcar inclusive la misma actividad de la enfermedad, alteraciones musculoesqueléticas como componentes articulares, como artritis, dermatológicas como vieron en el caso que les mostré con un pioderma gangrenoso que se ve más en colitis ulcerativa, eritema nodoso que se ve más en enfermedad de Crohn, úlceras, aftosas, orales, oculares como la espiescleritis que genera un ojo rojo sin alterar la visión ni generar fotofobia o la oveitis cuando ya hay una alteración de la visión con ojo rojo y fotofobia. Hepatobiliares, estos pacientes pueden tener más enfermedades autoinmunes asociadas como la colangitis esclerosante, colelitiasis, trombos portales, también pueden tener manifestaciones pulmonares a nivel de vías respiratorias altas o bajas como estenosis subglóticas o bronquitis crónicas y renales, tienen un aumento en la presencia de cálculos o de fístulas que comprometen el tracto digestivo con el tracto urinario. Miren ustedes ya para empezar otra vez a hacer un diagnóstico diferencial, la colitis ulcerativa principalmente está confinada al lado izquierdo, por definición compromete recto y sigmoide, es en general más con deposiciones sanguinolentas, con síntomas bajos como le dije, tenesmo y urgencia, y si es severa con síntomas sistémicos. La enfermedad de Crohn como compromete todo el aparato digestivo de la boca hasta el ano, puede presentar dependiendo de la localización los síntomas, pero recuerden que uno de los síntomas más importantes es el dolor, localizado sobre todo al lado derecho, la pérdida de peso que son dos de las características más importantes. Miren ustedes esta lámina donde se ven los diagnósticos diferenciales, al lado derecho ven ustedes la enfermedad de Crohn, donde ven diferentes segmentos del compromiso, donde está rojo es donde está el compromiso y la afección, vean ustedes que predomina el lado derecho, compromete el intestino delgado, presenta fístulas, presenta estrecheces y al otro lado donde ven principalmente el componente del lado izquierdo que es la colitis ulcerativa. Recuerden los síntomas predominantes, una predomina más con diarrea, dolor abdominal y la otra con pérdida de peso y dolor localizado sobre todo hacia el lado derecho o donde se encuentre principalmente la afección. Volvamos a nuestro escenario, problema número uno, espero haberles transmitido que principalmente esta paciente si se dieron cuenta, consultada por diarrea, sanguinolenta y esta es la colonoscopia donde vemos un compromiso bien importante del recto y del sigmoide y una de las lesiones extra digestivas que era el pioderma gangreoso y correspondía al escenario uno que les planteaba que es una colitis ulcerativa con todos los elementos que acaban de ustedes ver. ¿Cuáles hicieron el diagnóstico? Bueno, como un 15% de la sala hizo el diagnóstico. ¿Y de esta? ¿Quién hizo el diagnóstico? Los mismos 15%. Entonces, lo que vemos es que ya hay un componente intestino delgado, ahí vemos una cápsula donde había una estenosis y donde hay un componente ya de intestino delgado, lo cual hace un diagnóstico diferencial y vemos dos escenarios, problemas diferentes, donde uno es una enfermedad y el otro es otra enfermedad. Como están de moda para llevar a casa, quiero decirles que deben pensar en enfermedad inflamatoria como un diagnóstico diferencial de cualquier otra enfermedad. Debe conocer el diagnóstico diferencial entre Crohn y colitis ulcerativa. El diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal es sumativo. Clínica, laboratorios, radiológico, endoscopia, histología, no hay un patrón de oro. Y lo más importante, siempre es una enfermedad grave y necesita un equipo multifactorial donde la enfermera conozca muy bien todo esto que acabamos de transmitir, que debe estar alerta al diagnóstico, al seguimiento, al tratamiento y a las posibles complicaciones. Muchas gracias.